Esas canciones Que nunca olvido, que nunca olvido Porque me recuerda los dos tiempos ya vividos Traigo un sentimiento, traigo la nostalgia en mi corazón Sin noción del tiempo, lágrimas me brotan por tanta emoción Traigo un sentimiento, traigo la nostalgia en mi corazón Sin noción del tiempo, lágrimas me brotan por tanta emoción Y no pasan los meses, pasan los años Tiro la noche buena que va a llegar Y no estoy cantando, pero hay algo extraño que me hace llorar Esas canciones Nacen poco, nacen con navideño Esas parrandas Que resuenan, que resuenan en mi oído Esas canciones Nacen poco, nacen con navideño Esas parrandas Que resuenan, que resuenan en mi oído Me quitaré el sueño Me quitaré el sueño Porque me recuerda los dos tiempos ya vividos Que nunca olvido, que nunca olvido Porque me recuerda los dos tiempos ya vividos Porque me recuerda los dos tiempos ya vividos Estoy recordando en este momento Cuando despertaba en aquella iglesia Al niño Jesús Estoy recordando en este momento Cuando despertaba en aquella iglesia Al niño Jesús Tiro pasan los meses, pasan los años Tiro la noche buena que va a llegar Y no estoy cantando, pero hay algo extraño que me hace llorar Esas canciones Nacen poco, nacen con navideño Esas parrandas Que resuenan, que resuenan en mi oído Esas canciones Nacen poco, nacen con navideño Esas parrandas Que resuenan, que resuenan en mi oído Me quitaré el sueño Me quitaré el sueño Porque me recuerda los dos tiempos ya vividos Que nunca olvido, que nunca olvido Porque me recuerda los dos tiempos ya vividos En este año nuevo Todas tus canciones quisiera cantar Pero tanta ausencia de seres queridos Me hace enterar En este año nuevo Todas tus canciones quisiera cantar Pero tanta ausencia de seres queridos Me hace enterar Miro pasan los meses, pasan los años, miro la noche buena que va a llegar Y yo estoy cantando, pero hay algo extraño que me hace llorar Esas canciones, que nacen poco, nacen con navideño Esas barrancas, que resuenan, que resuenan en mi oído Esas canciones, que nacen poco, nacen con navideño Esas barrancas, que resuenan, que resuenan en mi oído Me quitan el sueño, me quitan el sueño Porque me recuerdan los tiempos ya vividos Que nunca olvido, que nunca olvido Porque me recuerdan los tiempos ya vividos Porque me recuerdan los tiempos ya vividos Porque me recuerdan los tiempos ya vividos